Este fin de semana el Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, iniciará un nuevo proyecto que lo han denominado Responsabilidad Social. El próximo domingo funcionarios de IDEAR y algunas empresas que están ubicadas en la avenida Juan Isidro Laboín iniciarán una jornada de aseo con el fin de limpiar, de poner bonita esta avenida que prácticamente está abandonada. El día de hoy quiero comentarles acerca de que el Instituto está implementando el programa de Responsabilidad Social Empresarial y lo hemos enfocado en la parte ambiental. Es por eso que vamos a iniciar el día domingo con una primera fase y es la parte de embellecimiento de toda la avenida Juan Isidro Laboín. Solicitamos el acompañamiento de Corporinoquia, también la Secretaría de Agricultura Municipal, Secretaría de Planeación Municipal, con lo cual ellos nos den la autorización para poder intervenir estas áreas. Queremos, utilizamos o escogimos esta avenida debido a que nos encontramos precisamente ubicados en este sitio y la idea es que todas las instituciones también se vinculen, las que tenemos injerencia en esta área y embellezcamos este espacio. Queremos también retirar algunos árboles, los cuales están siendo de peligro para los transeúntes porque ya están secos. Tenemos alrededor de unos cinco y para esto también nos va a hacer el acompañamiento EMAR. Le estamos solicitando a la empresa de servicios públicos en SERPA y la idea es que toda la comunidad sepa que esta actividad que vamos a realizar el día domingo es una actividad que buscamos aportar un poquito como institución en el embellecimiento del municipio de Arauca. Doctora, ¿cada cuánto se va a revisar esta jornada de responsabilidad social al mes o cada dos meses? ¿Cuánto tiempo esta campaña la van a realizar? Iniciamos el día domingo y escogimos esta fecha porque precisamente es el día del medio ambiente y queremos pues iniciar con esta primera actividad. De ahí en adelante nosotros como instituto vamos a continuar una vez al mes haciendo los mantenimientos respectivos. Al finalizar el día domingo esperamos ya tener una mejora y ya se le haya visto lo que realizamos ese día y continuamente lo vamos a realizar. Gracias. 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 Gracias.